¡Hey mis amores! Pues yo estoy aquí en el aeropuerto de Oaxaca, rumbo a México. Recuerden que hoy en Isol Burgers Tizayuca tenemos nuestra primera noche de banda norteña con la pistola, no lo pueden perder. Y ahorita en cuanto aterrice, llego Isol Burgers Tizayuca y allá nos vemos. Les dejo el teléfono para que hagan sus reservaciones y no se queden fuera. También aquí les dejo la ubicación. Allá nos vemos. Pues ya nos vamos, ¿verdad Montes? ¿Verdad? Vámonos. ¿Ya nos damos de pollo? El señor Cobrajay. ¡Gracias Oaxaca! Nos encanta visitarlos. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué chingón lugar! ¡Hey mis amores! Yo estoy aquí en Isol Burgers Tizayuca. Ya, ya va a comenzar nuestro querísimo show, miren. Ya no tarda en llegar la banda. Pero sí vamos a cantar con todos. Aquí los veo. Muchas gracias. ¡Un saludo! Ya no te voy a ir.